Usa una granada cromificadora en una estructura y atraviesala en menos de 5 segundos Pues bien amigos para completar esta misión yo te recomiendo que aterrices en este lugar que te estoy marcando en pantalla Ya que en esta casa podremos encontrar rápidamente lo que son granadas cromificadoras Al simplemente destruir lo que son los muebles que se encuentran dentro de ella Así que ya que tengamos por lo menos una de estas granadas Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Primero lanzamos una de las granadas a nuestro personaje para cromificarnos Posteriormente construimos una estructura para cromificarla al lanzarle una de estas granadas Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es atravesarla al caminar hacia la estructura Así como te estoy mostrando y de esta manera estaremos completando esta misión Y recibiendo así un total de 20 mil puntos de experiencia